Bienvenida Rosario, de Miami, ¿cómo estás? Uy, hace en el 94, estábamos en Radio Ritmo, venías con tu disco, estoy aquí, bueno, tuve una oportunidad de conversar contigo, estamos desde ese entonces acá trabajando, pero qué lindo, bueno, que estás activa, que estás siempre en la música, ¿ofreciste un espectáculo hace poco con Lolita? Sí, la verdad que yo vengo mucho por Miami, bueno, por toda Latinoamérica, me siento muy querida, me tratáis muy bien, vengo a dar el mejor premio al mejor álbum, así que estoy por aquí también componiendo, haciendo mi nuevo disco, tengo canciones maravillosas y ya prontito me voy porque empiezo de gira también con Lolita, vamos a Costa Rica, Colombia, Ecuador, o sea que la verdad muy contenta. En todos los países te queremos mucho y bueno, esperando que pronto salga tu disco y que más o menos algún anticipo de lo que viene por ahí. Bueno, pues estoy haciendo un disco nuevo y va a haber muchas sorpresas, hay muchos compositores muy buenos conmigo y bueno, Dios lo quiera, pero yo lo siento que va a ser un disco importante para mí. Definitivamente, y bueno, felices de tenerte en la música, de tu arte y como colombiano, bueno, la versión de La Casa en el Aire, bellísima. Sí, te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Rosario, encantado, besos. A vosotros, gracias.